El programa de estudios literarios y el proyecto Personajes y Lugares Sobrenaturales en la Tradición Oral de México e Hispanoamérica, apoyado por el Fideicomiso del Colegio de San Luis, invitan al público en general al III Congreso Internacional, Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la literatura tradicional, a realizarse del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2018 en San Luis Potosí. El 29 de octubre las actividades serán en el Colegio de San Luis con las Mesas Temáticas, Las Brujas y su Mundo, Memoria, Imagen y Vaivén de lo Sobrenatural, Profecías, Espíritus y Visiones de la Nueva España, lo Sobrenatural en la Historia. El 30 de octubre también en el Colegio de San Luis los temas serán Las Tradiciones del Nahual, Rituales y Espacios Sagrados en México, Por Donde Andan Diablos y Nahuales, Imágenes, Espacios y Relatos. La Mesa 8 es Sobre los Confines del Agua, Entidades y Espacios Sobrenaturales. La Mesa 9 será Los Recursos de lo Sobrenatural. El 31 de octubre la sede es en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes con las temáticas El Realismo y su Fractura, Música del Otro Mundo, Al Son de lo que el Diablo toque, Relatos desde los Cerros, Las Mujeres de lo Sobrenatural. Y el 1 de noviembre, último día del Congreso, tendrá lugar en el Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario con las Mesas, El Aquelarre y sus invitados y Escrituras que devienen magia. Las exposiciones de este evento serán en las instalaciones del Colegio de San Luis los días 29 y 30 de octubre. Estas son la exposición fotográfica, Imágenes del Alba y el Ocaso, del fotógrafo Juan Carlos Romo, la exposición Casa Cartel, Seres Sobrenaturales en Cartel y el Tiangui Sobrenatural a partir de las 9 horas. Habrá también una expo de pintura infantil titulada Juegos Sobrenaturales del Semillero Científico. La presentación es a las 18.50 horas. Mayores informes en el sitio http www.tradicionsobrenatural.colsan.edu.mx y el correo www.personajessobrenaturales.gmail.com